Tanto nombrar las cosas con palabras equivocadas Tanto estirar el recorrido para encontrarnos en la misma parada Tanto sentir que está la vida en otro lado Por no poder ver que lo nuestro es un amor cansado Tanto esperar que cambie algo, sí Que cambie nada Tanto inventar excusas Tanto ignorar lo que nos pasa Tanto salir a buscar la bendición en otros brazos Por no poder ver que lo nuestro es un amor cansado No poder ver que lo nuestro es un amor cansado Tanto esperar que ocurra Tanto dudar al borde de la cama Tanto intentar hablarte para encontrarme callada Tanto pensar que lo nuestro es un amor cansado Tanto pensar que hasta el silencio ya nos tiene aprisionados Por no querer ver que lo nuestro es un amor cansado Que lo nuestro es un amor cansado Que lo nuestro es un amor cansado Tanto pensar que lo nuestro es un amor croisado No poder ver que lo nuestro es un amor cansado Juntos corazones Amén.